Muy buenas. Dos lecciones en 40 segundos que podemos sacar de estas elecciones pasadas. La primera, el PSOE es un partido muy fuerte y el sanchismo gusta mucho a la izquierda y se puede volver a repetir Frankenstein. Y por otro lado, el Partido Popular no acaba de regresar a ser la casa común de la derecha. Y Vox, a pesar de que ha perdido muchos diputados, solamente se ha dejado en la gatera un 3% de los votos. Más inestabilidad, más ingobernabilidad y posiblemente repetición electoral. Bueno, hay que reconocer que el resultado ha sido sorprendente, no lo imaginábamos nadie. Y yo concretamente creo que es un resultado preocupante. Primero, bueno, el Fijo, que creo que tiene el mérito de que se ha volcado en poner el partido en forma y además dejando su zona de confort en Galicia para venirse a Madrid, dejar completamente, pues bueno, toda la vida que tenía y empezar algo nuevo para poner en marcha el PP, se ha volcado, ha hecho una gran campaña, pero ya ha ganado las elecciones, que es importantísimo. Y además ha anunciado que va a intentar ser presidente del gobierno y tiene todo el derecho a hacerlo. Pero la verdad es que con los resultados a la mano, quien tiene más posibilidades es Pedro Sánchez. Y me preocupa, por decirlo que es preocupante, primero porque solo puedo hacerlo con algunos de los antiguos socios. Ya dos de ellos, los independentistas catalanes, han dicho que van a poner una serie de condiciones que no son nada buenos para los que defendemos la Constitución. Y además va a salir de aquí, si efectivamente gobierna Pedro Sánchez, un presidente muy ensobervecido, que va a poner condiciones todavía mucho más duras a lo que es la vida de los españoles en este momento, con iniciativas y con leyes que rompen mucho la sociedad, que ponen en cuestión el futuro de muchas inversiones económicas y que no nos va a facilitar la vida. Por tanto, ojalá se pueda hacer un gobierno que dé estabilidad a España, pero en este momento la verdad es que yo me siento, si no, preocupada o desolada, si preocupada por el futuro que nos espera. No hay que vender la piel del oso antes de cazarlo. Esto es lo que ha sucedido. En un artículo publicado en The Objective, hace ya unas cuantas semanas, lo advertía. En el artículo se titulaba La penúltima trampa de Sánchez. Bueno, me gustaría haberme equivocado, no ha sido así. Para mí, el principal error estratégico de esta campaña por parte del Partido Popular ha sido darle pie a la idea fuerza fundamental con la que ha estado haciendo la campaña el Partido Socialista y Pedro Sánchez. El peligro de la extrema derecha. El PP se ha empeñado en convencer a los votantes en que él no iba a pactar ni iba a gobernar con Vox, que preferiría hacerlo con el PSOE. Cuanto más ha insistido el Partido Popular en alejarse de esa posible alianza, más ha cargado de razones la idea fundamental con la que yo creo que Pedro Sánchez ha conseguido evitar el derrumbe del Partido Socialista, la extrema derecha. En lugar de normalizar, en lugar de estigmatizar a Vox, el PP le ha hecho el trabajo sucio a Sánchez. El resultado a la vista está. No sabemos lo que va a pasar, si habrá un bloqueo, si habrá un gobierno Frankenstein. De haber un gobierno Frankenstein, este ya no será un experimento, será algo institucional. Así que, por mi parte, que Dios nos asista. Un saludo. Hola, vaya noche electoral tan emocionante que hemos tenido y creo que tenemos por delante un verano también muy intenso. Porque si Pedro Sánchez fuera un hombre de Estado y no el Pedro Sánchez del no es no, no estaríamos en esta situación de bloqueo. Simplemente dejaría gobernar a la lista más votada. Es evidente que eso no va a ser el caso, con lo cual las dos opciones más probables que yo veo en este momento es o que el PP intente convencer a diferentes actores políticos para que lo apoyen en la investidura o ir a otras elecciones, que creo que es lo que quiere Pedro Sánchez. Dado lo ajustado de los resultados de las elecciones, es difícil hacer predicciones sobre lo que va a pasar. Lo más probable es que el señor Pedro Sánchez logre formar gobierno o que vayamos a unas nuevas elecciones. A mí me divierte, por aportar un poco de humor a esta situación tan extraña, pensar que a lo mejor la gobernabilidad de España puede llegar a depender del señor Puigdemont, el FUAD de Waterloo, con sus siete representantes de Elecciones para Cataluña, que es un partido poco dispuesto a pactar con nadie, nada que no sea la independencia de Cataluña, puede ser los que decidan quién va a gobernar España. Sorpresa y tristeza respecto al resultado electoral. Era imprevisible que no se hundiera precisamente el gobierno socialcomunista después de los resultados económicos y sociales que se han producido como consecuencia de su gobierno. Sin embargo, estamos en una situación enormemente complicada, con un prácticamente bloqueo político, en un momento especialmente delicado y trascendental para la sociedad española en su conjunto, pero sobre todo para la economía. Es necesario empezar a recortar el gasto. Es necesario reducir la presión fiscal. Llevar a cabo reformas importantes en el mercado laboral, en los mercados de bienes y servicios. Y sin embargo, en este momento, un gobierno en funciones, que además puede prolongar la situación hasta noviembre aproximadamente, porque no es descartable que se vuelvan a repetir las elecciones, es el escenario menos adecuado precisamente para la situación en la que las enfrentamos. Y desde luego, estoy seguro que se va a resentir la prima riesgo de la economía española y se va a resentir clarísimamente la inversión, tanto nacional como extranjera. Es verdad que se puede dar todavía algunas circunstancias que pueden llevar a un gobierno de fijo. Yo recuerdo perfectamente aquella noche de 1996, en la que el Partido Popular ganó las elecciones, pero de una manera muy ajustada como en la actualidad. Se pensaba que la situación iba a ser de ingobernabilidad y sin embargo dio lugar al final, a través de unos pactos, al mejor gobierno, a la mejor legislatura probablemente de la historia reciente de la sociedad española. Por tanto, incertidumbre y tristeza, pero todavía se puede abrir una puerta a la esperanza. Cataluña le ha hecho hoy un gran regalo al PSOE de Pedro Sánchez. El PSC le ha entregado un buen número de diputados. Ha pasado de 12 a 19. Asimismo, el PP ha aumentado de 2 a 6 diputados. Y por el contrario, la primera fuerza, que era Esquerra Republicana de Cataluña, ha caído de 13 a 7 diputados. Aún queda mucho por andar, aún queda un largo camino, ya veremos qué pactos salen de todo esto. Pedro Sánchez vuelve a reeditar su manual de resistencia y aguanta gracias a esa abultada victoria que ha obtenido en Cataluña. Pero quien ha ganado las elecciones ha sido el Partido Popular. Lo que pasa es que no con los suficientes diputados para poder gobernar España, sobre todo debido al miedo que ha habido en estas elecciones a la ultraderecha de Vox. Quien tiene la llave de la gobernabilidad en estos momentos son los partidos nacionalistas e independentistas, el Partido Nacionalista Vasco y Junts. De ellos depende que se pueda reeditar el gobierno Frankenstein o que haya unas nuevas elecciones. Las elecciones de hoy arrojan un resultado con una gran incertidumbre. Por un lado, el PP ha ganado claramente las elecciones con casi 15 escaños de ventaja sobre el PSOE, pero no parece que Sánchez vaya a dejar gobernar a la lista más votada. En este punto, solo queda o que Sánchez reedite la coalición Frankenstein, para lo cual necesitará también unir a Puigdemont, o que el PNV decida apartarse de la misma, ya que Bill está pisando los talones y tiene elecciones autonómicas en 2024, y fuerte una repetición de elecciones, ya que no parece que el PNV vaya a apoyar a Feijóo junto con Vox, el PNV y el PNV, y sí que permitiría obtener mayoría absoluta. Por tanto, incertidumbre. El Partido Popular ha ganado las elecciones derrotando a Pedro Sánchez y al Partido Socialista, que ha quedado segundo. Es verdad que los dos grandes partidos son los que han subido en porcentaje y en número de escaños. Todos los demás, todos los que han sido socios de Pedro Sánchez, excepto Bildu, o Vox, casi del tercero, que ha consolido esa posición, han bajado en porcentaje y en votos. Se lo tienen que hacer mirar. Todos los partidos tienen que ir al rincón de pensar, como las encuestadoras, que son las grandes derrotadas de estas elecciones, que generaron unas expectativas que no se han cumplido. Ha habido voto útil o inútil, ha habido el voto de los españoles. Nos ha dejado una situación precaria que no sabemos si vamos a tener un gobierno tarde o temprano. Lo peor que podría pasar para muchos sería repetir las elecciones, porque nos ubicarían a un bipartidismo mucho más potente y todos los demás tendrían un problema de futuro.